Música Música El de negro, de negro para allá, que entran por este fueco, es un poco, ¿vale? Y los demás hacia la derecha. ¿Vamos a preparar una andanada? Preparen, pensen, ¡suente! Vale, buenas, señores. ¡Vamos, listos! Preparen, pensen, ¡suente! ¡Adiós! ¡Elegidlo esto! ¡Vamos, papi! ¡Abra, tío! ¡Vamos, papi! 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 ¡Venga, viene, viene, viene! ¡Vamos, papi! 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 ¡Viva aquí! ¡Viva aquí! ¡Arriba! ¡A ver aquí! ¡Cerramos! Mira a la izquierda, mira a la izquierda ¡Aquí hay que... aquí hay que volver ¡Arriba! ¡Aquí continúa! ¡Bien! 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 ¡Abríos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!